Hola amigos, hoy voy a haceros una receta que se llama alcachofas a la laura y además voy a contar un poco sobre las propiedades de la alcachofa. La alcachofa favorece la digestión de las grasas, asimismo su escasísimo aporte de calorías es muy adecuado para las dietas, pero además las virtudes de la alcachofa son muchas, es diurética, depurativa, hepática y renal y además activadora de las funciones del hígado en general. Se le atribuye en propiedades que actúan contra la celulitis y favorece el embellecimiento de la piel, ¿qué más queremos? Bueno, pues voy a empezar a contaros. Primero quiero un poco deciros algunos trucos que son muy prácticos para la cocina. Por ejemplo, este. Esto es como un cronómetro donde si yo pongo a cocinar unas alcachofas, pues si digo 10 minutos, lo tengo aquí y efectivamente lo... 10 minutos lo tengo. Y a partir de los 15 minutos sonará, luego 10 minutos sonará un timbre, con lo que ya sé que tengo que apagar el fuego porque si no se me queman las alcachofas. Vale, todo esto se lo estoy aportando para las personas que están empezando en el tema de la cocina. A la gente novata, novatísima. Pero es que a veces son cosas tan básicas que son necesarias para poder empezar a arrancar con el tema este de preparar platos, de cocinar y de hacer cosas. Bien, eso sería un elemento. Este elemento pues también es bastante práctico que hay gente que ya lo conoce pero hay otra gente que no. Simplemente es para el pan, para hacer pan rallado, que lo que utilizas también en la receta de las alcachofas. ¿Ok? Otro elemento interesante. Este. No es un canelo. No, no. Este es un sistema para, para mondar los ajos. Normalmente los de los ajos, pues bueno, pues cuando los tenemos que mondar resulta que es que tenemos que metemos la uña, tenemos que empezar a apretar y nos manchamos mucho. Entonces, de esta manera, pues es muy sencillo. Voy a hacer una pequeña demostración. Metemos aquí el ajo. ¿Ok? Lo ponemos en esta plataforma, por ejemplo. No sé si la podéis ver bien. Apretamos. ¿Ok? Y... ¡Tachán! Ajo pelado. ¿Ok? Ya tenemos el ajo para las alcachofas. Bueno, para no desarrollar esta serie de procesos de una manera naturalista, porque os aburriríais, yo ahora solamente voy a decir, voy a enumerar los ingredientes de la receta y también deciros el tema de las alcachofas. Las alcachofas no se van a hacer así enteras, ¿eh? Mucho cuidado, porque que si no, en principio esta parte es muy dura. Y el tronco este también. Yo por lo menos, si alguien me dice una receta que sea muy buena para poderlo ablandar y que a lo mejor puede funcionar y aprovecharlo, pero por ahora yo en principio no. Entonces, pegamos un corte aquí, justamente. ¿Ok? Un corte aquí. Y luego, quitamos, vamos quitando hojas. Todas las hojas que podamos, las vamos quitando. Ok. Ahí, vamos quitando. Esto lo que tiene en la alcachofa es que genera mucho desperdicio. Es una pena, porque tiramos muchísimas cosas. Seguramente haya gente que las sepa aprovechar, pero yo todavía no sé. Bueno, pues en principio tenemos que tener un recipiente grande para ir echando todas las cosas que deceneremos. Para tirar, ¿eh? En este caso. ¡Chachán! Bueno, pues vamos echando aquí. Vale. Bueno, una vez que ya lo tenemos más o menos así, quizás ya podamos cortar. Entonces, cortamos, lo digo, es importante más o menos a esta altura, porque si cortamos un poquito, resulta que esas hojas ya están duras y cuando te lo vas a comer, la verdad que es desagradable. Y se trata de hacer un plato agradable. ¿Ok? Agradable y sencillo. Cortamos. Ya está cortado. Muy bien. Vale, le quitamos un poquito lo de alrededor. Y ya lo vamos echando en un recipiente. Le podemos echar, si vamos a tardar un poquito, algo de limón para que así no se oxide. ¿Ok? Ahora nos vemos dentro de unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!